Junto con otros compañeros de la carrera, fuimos beneficiarios de las becas en el era de plagas con Irene, una colega nuestra. El tema en el que me desempeñé fue utilizando un virus, específicamente un entomopatógeno, para el control de la polilla o con la plaga principal de la quinoa. El título era Dosis de Baculovirus Torimae para el control biológico de Urizaca Melocamta, polilla de la quinoa en condiciones de campo y laboratorio. Era con base en choque en aire. A la cabeza de mi mentor, que ha sido el doctor Alejandro Bonifacio, él nos ha inculcado su pasión en cultivos andinos y en la quinoa. Pasé un curso como oyente de manejo interior de plagas con el ingeniero Ruiz en la carrera. A medio año salió la convocatoria para Proimpa en el área de manejo interior de plagas, por razón por la cual me presento, y poco a poco me he ido apasionando más y más. Una vez hecha la tesis, tuve la oportunidad de trabajar en el municipio de Mocomoco con una institución SEDEN, haciendo interacción sobre temas de forestación con las diferentes comunidades de ese municipio de Mocomoco. Posterior a eso, en Proimpa se implementa un proyecto sobre quinoa. Nos convocan a varios excesistas. Acabando desde el 2002, soy parte del proyecto quinoa de la Fundación Proimpa. Inicialmente como asistente de campo en temas de manejo de plagas y enfermedades. Mi coordinador de la oficina regional me promueve como ser técnico y que vaya a apoyar a la regional de Uyuni, de Proimpa. Fui a apoyar por tres meses. Sin embargo, retorné después de cinco años y medio de Uyuni. Me formé en el manejo de la quinoa real orgánica. Tuve la oportunidad en Uyuni de implementar un pequeño laboratorio rústico en el cual hemos empezado a criar las plagas. La ticona y la polilla o caco, que le llaman allá, y para conocerlos cómo viven. En estudios de postgrados y complementaciones y actualizaciones, me he tenido la oportunidad de hacer algunos diplomados en educación superior, evaluación de proyectos, evaluación participativa en apicultura, en producción orgánica ecológica, en sistemas participativos de garantía. Tuve la oportunidad de realizar la maestría en entomología. Del 2009 al 2011 estuve en La Molina, en La Agraria, en Lima. Nos relacionamos con entidades fuera del país, como ser el IRD, el Instituto Francés de Investigación, con los cuales interactuamos con proyectos y actividades específicas de la cría de insectos. Desde el 2005 hemos ido trabajando con organizaciones agricultores evaluando trampas con feromonas, feromonas que había en el mercado, que en la literatura decían que eran plaga de la quinoa. Sin embargo, evaluado en campo, nos hemos dado cuenta que no eran correctas las identificaciones y las feromonas que habíamos adquirido no funcionaban. En un proyecto en coordinación con la Embajada de Holanda y la Fundación Autopo, del 2006 al 2008, hemos implementado de forma conjunto un proyecto para desarrollar las feromonas. El 2007, el 2008, me repliego a la Regional de La Paz, teniendo base en Quipaquipani, y para implementar la cría de una de estas plagas. Desde el 2008 hasta el presente, tenemos la cría continua de la ticona, que como es conocido, una de las plagas de la quinoa. Producto de estas crías, hemos podido clarificar la taxonomía, su biología y ecología. En 2009 ya se clarifica la ticona, que normalmente se llamaba ticona ticuchi, que en la literatura estaba conocida como Felti, Spodob, Terra Agrotis, y se sabe de esa fecha que es el Iguberpa Quinoe, especie endémica del altiplano sur, donde se produce la quinoa real. Y para el altiplano centro-norte, esta copitarsia incomoda. De la misma forma, para la polilla, está Eurisaca Quinoe en el sur y Eurisaca Melonocamta en el altiplano norte. Y desde el 2011, en el mercado se cuenta con la fermona para la ticona de la quinoa, el ferotic H. Después de muchos esfuerzos y varias tesis, el 2014 se logra criar por primera vez la polilla de la quinoa, aquí en Kipakipani. Y luego de tres años trabajo duro, conjunto con el FerroBank de Holanda, el 2017 ya lo teníamos, el ferotic Q, el cual es la feromona para la polilla de la quinoa. Ha sido reconocido en varios eventos, como el Innovare 2017 y el Premio Plurinacional de Ciencia y Tecnología, el del 2020, por ser una innovación realizada por personal boliviano con ayuda de colegas de Holanda. Aquí en Kipakipani hemos implementado la cría de ambas plagas de la quinoa, al igual que algunas plagas de otros cultivos, como sea la papa, el tarui, también el de la cañagua. Necesitamos saber cuánto tiempo viven para desarrollar alternativas de control. Es por eso que aquí tenemos cuatro generaciones por año de ambas plagas, criados entre laboratorio e invernadero. Aquí contamos con la materia biológica todo el año para hacer bioensayos. Un bioensayo es experimentar estos insectos con diferentes productos, ya sea insecticidas sintéticos o biológicos, y buscar nuevas alternativas de control. Pero la quinoa del altibiano no está sola, está también acompañada de la papa, está acompañada de algunos forrajes. Entonces, también queremos entender cómo vive, cuántas especies de gorgojo están por el altiplano. Y en los últimos años, los agricultores ya se quejan de una nueva plaga en papa, que es la polilla. Por el incremento de temperatura, la polilla que era plaga clave en los valles, está subiendo al altiplano. Sectores como cerca de las orillas del lago Titicaca o de Quebradas están registrando alta incidencia de polilla. Aquí las criamos, aquí también las evaluamos y vemos alternativas de su manejo. Hemos podido avanzar en la identificación de los roedores, los ratones que están asociados a los cultivos. Algunos son originarios de aquí, otros europeos, tanto de Uyuni, VIH, etc. En los últimos años, hemos empezado a trabajar ya con organizaciones. En la Cámara Boliviana de Exportadores de Quinoa, Kabolki, que aglutina a las empresas exportadoras de quinoa. Con su equipo técnico y su fuerza de proveedores, hacemos eventos de capacitación, en los cuales informamos de las ventajas de estas tecnologías. También coordinamos con entidades públicas, como ser la empresa Emapa, el programa Quinoa, al cual proveemos insumos y damos asistencia técnica sobre el manejo del cultivo y particularmente el tema de insectos.